Se reducirá el salario de los altos funcionarios públicos hasta en 25 por ciento de manera progresiva, es decir, el que obtenga más ingresos aportará más. Según el mandatario, la orden ejecutiva eliminará una docena de subsecretarías y se mantendrá vigente hasta finales de año. México acumula cerca de 900 fallecidos y contabiliza 9 mil infectados.